Cristiano Cález 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 Cada picación, en la calle, en el camión, en el celu tiene el César Chali llevó a la prima, ya sabes la moraleja El arqui con la porra, con la carne y la cerveza Arreaga con su carro, que se lo quitó a su vieja El dos compayentín, la pareja despareja El Chali, como siempre, no tenía competencia Hostopapo está dormido, no me hagan mucho ruido Y Romero, tú que eres tan bueno, te pones de aperro y no le haces de pedo Sacó la conclusión, estorciendo un motomoto En el cuarto está cabrón, un camión de bajada Frenando con el motor, pero rojo Saqué la dinamita, de paso la tolenca Me vale pura madre, de Kiki pasa la panca ¿Para qué? ¿Para qué fuiste a Nogales? ¿Para qué fuiste a Nogales?